Hola que tal amigos, estamos en sesiones electroacústicas en discos Denver, de este lado me acompaña Néstor en la guitarra, de este otro lado me acompaña Mar Castro en la guitarra, yo soy Karen Castro y esto se llama la fruta podrida. Eres la fruta más codiciada del Edén, el manjar perfecto, tu adicción cuando provee, oh no, 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 oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, esa dulzura del néctar de tu piel, confunde tu hiel que disfrazas como miel, hasta que descubrí que eras la fruta podrida, disfrazabas mil mentiras. Con palabras de amor, hasta que descubrí el veneno que destilas, no era miel, no era alegría, Tú me engañabas sin piedad, oh no, 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 oh no. ¡No! Música Eras la fruta cultivada en un jardín En verdad creí que estabas hecha para mí El suave aroma que desprende tu piel Es casi imperfecto para tu presa atraer Hasta que descubrí que eras la fruta podrida Disfrazabas mil mentiras con palabras de amor Hasta que descubrí el veneno que destilabas No era miel, no era alegría Tú me engañabas sin piedad Oh, no, no Oh, no, no Oh, no Oh, no, 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 no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no Oh, no, 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 no Oh, no, no Seguimos en secciones electroacústicas en discos Denver Esto se llama Si no te tengo a ti Y... Música 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 Y con ellos se van mis ganas de vivir Si no te tengo a ti Esta pena me hace sufrir En verdad necesito de ti De tu cuerpo para ser feliz De esas noches de amor sin un fin Música Pensaban que nuestro amor sería eterno Más todo en un instante se perdió Música Los días se van volando con el viento Y con ellos van mis ganas de vivir Si no te tengo a ti Música Esta pena me hace sufrir En verdad necesito de ti En verdad necesito de ti De tu cuerpo para ser feliz De esas noches de amor sin un fin Música 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 Necesito de ti De tu cuerpo para ser feliz De esas noches de amor sin un fin Muchas gracias por la invitación a sesiones electroacústicas Y se armó el rock a Discos Denver Me acompañó Néstor en la guitarra Omar Castro en la otra guitarra El disco de Rockeritas Volumen 1 Lo pueden conseguir en físico En cintas y discos Denver Y en Spotify Nos despedimos con esta siguiente canción Que se llama Te tocó perder Te entregué mi corazón No te importo arrancármelo No te importó saber que yo te amaba, me dijiste adiós Y me dolió, me desangró, la depresión se apoderó De mis sentidos y mi vida completa se derrumbó Quise correr, quise vencer Las ganas de salir corriendo y de volverte a ver Tanto lloré, tanto grité Y ahora muy quitado de la pena tú quieres volver Y ahora muy quitado de la pena tú quieres volverte a ver Y ahora muy quitado de la pena tú quieres volverte a ver Aunque las noches me pasaba en vela recordándote Difícil fue, más lo logré, te olvidé, te perdoné Ahora arrepentido regresas, no te quiero ver Y ahora muy quitado de la pena tú quieres volverte a ver Y ahora muy quitado de la pena tú quieres volver Ahora es demasiado tarde, te tocó perder Y ahora muy quitado de la pena tú quieras